Tras la conferencia de prensa que otorgó el alcalde de la provincia de Chincha, Lucio Juárez Ochoa, luego de su detención por el Congreso de la República, y que indicara como a uno de los autores de esta detención, el congresista José Luis Elías, tal como recordamos en estas imágenes. Que soy el primer alcalde del país, que ha sido conducido bajo esas formas, y también tengo que señalar la influencia que en mi opinión ha tenido el congresista José Luis Elías, una persona que sin ser parte de la comisión del Congreso ha estado presente y ha demostrado una actitud evidentemente contraria a mi persona. Y creo que Chincha conoce que el señor José Luis Elías trabaja estrechamente con el señor Carranza, que es el teniente alcalde, y que detrás de esto hay un interés político. Y que ha habido un interés detrás finalmente de esta actitud extrema de haber asumido esta comisión. Y lo señalo en forma clara y precisa, y puedo tratar de señalar que ha habido una participación del congresista José Luis Elías. ¿Quién ha acreditado algún periodista de oposición crítico, destructivo a mi gestión? Lo que se quiere es que el señor José Luis Elías, que yo pelee con el señor Navarro, y que pelee con el señor Navarro, de tal forma que hay una utilidad política confrontacional de este efecto. Parte del congresista José Luis Elías Ábalos realizó las aclaraciones respectivas ante las acusaciones directas por el alcalde provincial, señalando que no hay ninguna cacería de brujas sobre la autoridad provincial. Bueno, yo creo que el señor alcalde Chincha, el abogado Lucio Juárez Ochoa, se ha equivocado. Y temerariamente ha dado una aceleración que obviamente daña el honor de cualquier persona, que se ha referido a mí específicamente. No tengo ningún interés en seguir a esta comisión que preside el señor Canchis, y antes la presidía la doctora Najara. Ese día, lo vuelvo a repetir, ese día era la conmemoración en la Comisión de la República, y todos los congresistas fuimos con nuestras medallas, porque era el 100 años nacimiento de Fernando Veraúndeterri. Y me entero que estaba detenido el alcalde de Chincha, y bueno, me asomé a la puerta, estaba cerrada una puerta de vidrio en el sótano del Congreso, y el señor Canchis me invitó a pasar. Ni pedí ingresar, ni lo busqué, solamente en verdad estaba inquieto, porque había tomado conocimiento que habían detenido a un alcalde de mi región, y obviamente, como pobresita región, sea o no mi amigo, sea o no mi partido, y debo estar interesado para ver una situación que podría no ser la correcta. Tomé asiento, saludé al alcalde, a su abogado, no recuerdo la pedida del abogado, lo conozco de vista, y después de breves momentos pedí una interrupción, y le dije, bueno, ya ustedes han comenzado una reunión que yo he invitado circunstancialmente, pero lo que sí les pido es que el señor alcalde de Chincha le dé un plazo prudencial para que pueda volver a ser citado. Ustedes irán si es cuatro días, cinco días, seis días, pero el señor no puede quedarse detenido en el Congreso. Así que mi única intervención fue a favor del señor alcalde de Chincha, Lucio Juárez, y absolutamente nada en contra. Creo que está equivocado, o tal vez piensa que soy uno de los instrumentos que puede hacer de que las cosas se vayan hacia otro lado. No estoy investigando esa comisión, no formo parte de esa comisión, no sé cuál fue la intención, presumo que, inclusive, yo sé que el alcalde sabe sumar, y debe sumar muy bien, porque dice que tal vez yo tengo intereses en postular a la gobierno regional. El cargo de congresista es irrenunciable de acuerdo a la Constitución de 1993, y acabamos en el año 2016, y las elecciones para el gobierno regional son en el 2014, yo no sé de qué forma podría yo postular. Se habló de caza de brujas, se habló de fines políticos, Bueno, yo cuando vengo a trabajar a la región Ica, desde que salí a elito congresista del trabajo, para toda la región Ica, los que hayan votado por la señora Keiko, o los que hayan votado por el señor Humara, los que hayan votado por Elías o por Ana Jara, o sea, yo creo, y lo mismo, y en la misma forma actúa la doctora Ana Jara. Yo creo que, bueno, es una fortaleza para ella ser ministra, pero creo que es una desventaja para la región Ica tener una congresista menos, porque obviamente sus ocupaciones son ahora a nivel nacional.